Le dijimos, ¿por qué? Porque cuando empezó todo el escándalo del SAT con todas las celebridades, empezamos a investigar departamento de Galilea en Miami. Señores, y ahí saltó la ficha que Galilea iba a ser investigada. Es posible que empiecen a investigar a Galilea Montijo. ¿Por qué? Porque, ¿por qué Galilea Montijo obtuvo departamentos en Miami? Y, ¿cómo va a justificar? Porque hay una investigación de alguien que ya murió. Un señor muy poderoso que ya murió. Un señor muy poderoso que ya murió. Departamentos en Miami que ella no pudo justificar cómo lo compró. Después casi lo pierde porque dejó de pagar el mantenimiento y los impuestos. Y se lo vendió al cirujano, este que fue su pareja, Jorge. Que la salvó, salvó ese departamento. Se lo enchufó a él para sacárselo encima a ella porque ella ya lo había obtenido. ¿Y cómo lo obtuvo ese departamento? ¿Y tenemos dónde? Mañana vamos a abrir la investigación. Yo durante casi 26 años que llevo siendo periodista, evidentemente hay cosas que te llegan y después verificas que esto es falso ni lo publico. Evidentemente yo hago un sistema. Mi sistema de investigación ha sido exacto y adicioso hasta este momento. Pues porque sigo una serie de reglas que yo misma me impongo a mí misma antes de publicar una información. Ya cuando hablé de esto es porque estaba convencida y porque había ido a verificar. Anabel, nunca tenía una información que se publica el día de hoy asegurando que Galilea Montijo tuvo una relación amorosa con un narcotraficante, Arturo Beltrán Leiva, conocido como el Barbas. Debate de Galilea Montijo, de Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, un señor que pertenecía a un cártel del narcotráfico y Galilea Montijo que de un nuevo libro de Anabel Hernández, esta periodista. Toda mi vida me he salido a defender, que si Teibolera, que si el año pasado ustedes lo saben, que si mi marido, que si novia de un presidente, que si hoy y ya llega un momento que se sabe, espere, ya, o sea, ya estuvo bueno. Yo sí creo que, no, no, no hablo por mí, hablo por mí. Por fin, muestran las pruebas suficientes que comprobarían que Galilea Montijo recibió varios departamentos en Miami por parte de su novio en aquel entonces, Arturo Beltrán Leiva. La periodista Anabel Hernández por fin da la cara y le responde a Galilea Montijo, le pregunta, primero deberías de cuestionarte cómo llegaste ahí. Con el narco Arturo Beltrán Leiva, Galilea Montijo lo negó todo y con lágrimas en los ojos dijo que era mentira, aunque la verdad están saliendo más detalles a la luz y documentos que en verdad Galilea había adquirido departamento en Miami de más de 5 millones de dólares. El departamento que le regaló en su momento su novio, el capo Arturo Beltrán Leiva, mejor conocido como el Barbas. La periodista y prestigiada Anabel Hernández confirmó, por favor, todo lo que publico en mi libro está sumamente investigado. Está prácticamente con evidencias y pruebas, yo no voy a publicar mentiras, así que en mi libro yo comento la verdad y todas las artistas, cantantes que también están involucradas precisamente con el crimen organizado y el narco. Y una de ellas fue Galilea Montijo quien le regalaron un lujoso departamento en Miami, el cual Galilea no sabía cómo comprar departamentos así, pues no era famosa y Telerrisa no le daba suficiente para comprarse patrimonios en Estados Unidos, puesto que el Barbas se lo compró. La empresa para la cual yo trabajo, a nadie más le debo el apoyo a mi familia, solo a nuestro jurídico y a los directivos de mi empresa. Y esto consta en papeles con el nombre del abogado. Pido y de verdad les suplico y aparen a los ataques a mi persona a lo largo de tantos años. Yo ya no hablaré nada de este tema, ni de ningún tema relacionado o cualquier escándalo. Espero que lo entiendan ustedes y también los compañeros de la prensa y también lo respeten. Siempre me he callado y aguantado. Se me ha acusado. El personaje o la entidad que es centro de la noticia que estoy investigando, siempre sigo el mismo método. Y mi principal método es la duda. Sí, yo entiendo cuando, a su vez, ahora que estoy distante de México, es posible que haya una serie de informaciones y aún estando cerca, si aún estando investigando ahí, yo durante casi 26 años que llevo siendo periodista, evidentemente hay cosas que te llegan y después verificas que esto es falso ni lo publico. Evidentemente yo hago un sistema, mi sistema de investigación ha sido exacto y adicioso hasta este momento, pues porque sigo una serie de reglas que yo misma me impongo.